Bueno, tenemos ya al noroeste del país, un frente frío que va a provocar lluvias en los próximos días. Jim Suriel nos explica más adelante, amigo. Muy buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches. Tendremos durante las próximas 24 horas la incidencia directa de un sistema frontal que se ha desprendido de esta tormenta invernal que ha afectado en los últimos días el noreste de Estados Unidos. Este sistema atmosférico, el frente frío, estará aportando nubosidad sobre todo hacia la zona norte, si va a o noroeste y noreste, parte de la cordillera central durante las próximas horas. Vamos a ver ahora la imagen de satélite de la región del Caribe y de República Dominicana. Estamos mirando cómo el frente frío se acerca cada vez más al norte y noroeste del territorio dominicano para influenciar directamente las condiciones meteorológicas. Durante las próximas 24 horas, lluvias hacia el Cibao noroeste, parte de la cordillera central también hacia el noreste. Y también tendremos el aporte lluvioso a partir de este viernes, sobre todo hacia las provincias ubicadas en la zona caribeña. De hecho, ya se producirán algunas precipitaciones para el fin de semana, inclusive en el sur del territorio nacional, cuando el sistema frontal ya esté debilitado, pero aumente la nubosidad en gran parte del país. Durante las próximas 24 horas, el oleaje estará algo elevado, sobre todo en las costas, tanto en la Atlántica como en la Caribeña. Por lo tanto, se recomienda a los dueños de frágiles embarcaciones navegar cerca de la costa, pero será este viernes cuando empiece a disminuir el oleaje en gran parte del territorio nacional. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso contigo. Muchísimas gracias, querido amigo. Que tengas buenas noches.